¡Hola! ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con el diseño de la Nochebuena, en esta ocasión voy a bordar la guía. Lo voy a hacer con un color blanco que trae una hebra metálica dorada, y va a ser hebra doble. Voy a fijar mi hebra aquí, por la parte de atrás. Saco la aguja, sostengo la hebra para que no me estorbe, y aquí de donde salió la hebra, dejo un poco de espacio hacia arriba, y sobre la línea, la línea me va a quedar en medio, voy a dar una pequeña puntada. Jalo la hebra, vuelvo a sostenerla, voy a pasar la aguja abajo de esa pequeña puntadita. Suelto la hebra. Aquí no se aprecia bien todavía, pero quedan dos líneas, como una Y, una para acá, y una hacia la derecha. Ahora pongo la hebra hacia arriba, y sobre la línea que está hacia la derecha, es la que alzo, meto la aguja por abajo de esa línea. Jalo la hebra. Al poner la hebra hacia arriba, se va formando un círculo, se va cerrando. Ahí queda ya la puntada. Otra vez, pongo la hebra que no me estorbe, dejo un espacio donde quede este nudo, y hago la puntada. Suelto la hebra. Otra vez la sostengo para que no me estorbe, la paso hacia arriba, y meto la aguja a través de esta puntada. Ya suelto la hebra. Aquí ya se aprecia mejor las dos líneas, una hacia acá, y la que va al contrario. Pongo la hebra arriba, y meto abajo de la línea que está hacia la derecha, alzando esa línea. Se va cerrando el círculo, y queda la puntada. Otra vez, pongo la hebra a un lado para que no me estorbe, dejo espacio en tela, de donde quedó la puntada. La línea, la guía, queda en medio de la puntadita. Jalo la hebra. Meto a través de esta puntada que acabo de formar. Y jalo. Jalo hacia abajo. Ahí quedan las dos líneas. Aquí se aprecian las dos líneas. Una hacia este lado, y una al lado contrario. Pongo la hebra hacia arriba, como círculo, y meto en la que está del lado derecho. Alza esa pequeña puntada. Jalo. Y van quedando estos nudos. Otra vez. La guía azul va quedando en medio de la puntada. Jalo la hebra. Meto la aguja abajo de esta línea, de la que acabo de formar. Jalo la hebra. Jalo la hebra hacia abajo. Pongo la hebra hacia arriba. Y meto la aguja abajo de la línea que va hacia acá. Va una línea hacia el lado izquierdo y una hacia el lado derecho. La que está del lado derecho es la que alzo. Y poniendo la hebra hacia arriba para que quede el nudo. Y sigo trabajando de esta manera, hasta este punto. Hice el último nudo. Voy a meter la aguja pasando por encima de él. Rematé la hebra y así es como queda la guía. Esta guía la pueden aplicar también en las ramitas de las hojas o en contornos. Ustedes ya deciden para qué utilizarla. Ya con las hebras rematadas, así es como quedó. Espero que sea de su agrado la forma en que bordé esta guía. Que ya tiene algunos años, ya la había compartido, pero no recuerdo en qué diseño la apliqué. Marta Hernández les da las gracias por ver el video. Les mando a muchos besitos, un cariñoso abrazo. Y si aún no se han suscrito a este su canal, los invito a que lo hagan. Aparte de que activen la campanita de las notificaciones, ya que esta les va a avisar cuando hay video nuevo. Nos vemos primeramente, Dios, en otra ocasión.